... Llegamos a la jornada final de nuestras entrevistas a los candidatos al Congreso en estas elecciones generales y en esta ocasión, para finalizar, quien nos acompaña es el candidato al Congreso del PP, Juan Bravo, bienvenido. Hola, buenas, muchas gracias por vuestra invitación. En primer lugar, es usted primerizo, ¿cómo está llevando esta campaña electoral? Bueno, pues como comentábamos, salvo la voz, que cada vez ya empieza a tener menos, por lo demás muy bien. La verdad es que he encantado, la posibilidad de contactar con la gente, de poder relacionar con ellos, que te cuente sus inquietudes, su desencanto, sus alegrías. A un funcionario, a un servidor público, yo creo que es algo que nos satisface. Y sé que quedan cinco días, que la gente piensa que nos queda poco, ahí me da pena personalmente. Sé que a lo mejor los medios, además, que nos están haciendo un seguimiento y que hacéis un esfuerzo enorme, tendréis más ganas, pero yo personalmente, con mucha ilusión y con pena de que se vaya acabando. ¿Se imaginaba usted que esto de la campaña electoral era así? No, la verdad es que anteriormente no había tenido relación con el ámbito político, con lo cual desconocía. Y me ha sorprendido muy gratamente, me ha sorprendido muy gratamente el resto de formaciones, me ha sorprendido muy gratamente el Partido Popular, he estado en Madrid dos veces, he estado en Barcelona. Y uno ve la política desde dentro y entiendo el desencanto de determinada gente en la calle, lo entiendo. Pero sería importante que todo el mundo pudiese ver desde dentro la profesionalidad que hay de muchísima gente trabajando, cómo trabaja la gente de manera desinteresada, en el Partido Popular y en otros, pero especialmente en el Partido Popular, por su partido, por sus ideales, por sus creencias. Y yo creo que eso es algo que dice mucho de la sociedad española. Hablaba usted, la coincidencia con otras formaciones políticas es que se ha dado la situación que tanto el fin de semana pasado como este fin de semana, ustedes han coincidido, por lo menos en varias ocasiones, con Podemos. Que parece curioso que justamente sean las dos formaciones que están más alejadas, las que han ido coincidiendo en los sitios donde se hacía campaña, ¿no? Pues la verdad es que sí, que con Podemos, con el candidato, con Faita, hemos coincido varias veces. Y el otro día ya a título de broma decíamos, la próxima ya para las medios tenemos que darnos un beso o algo, porque si no esto aparece... La verdad es que sí, está siendo una campaña, yo creo, en ese sentido, salvo alguna pequeña cuestión que a mí personalmente me ha dejado un poco descolocado, pero quitado eso, el resto está siendo una campaña, yo creo que muy buena, cara a la gente que vea que los políticos nos separamos por ideales o por ideología, pero no por temas personales o por cuestiones concretas que seguro que no aportan nada al ciudadano de a pie. Y en el caso de Podemos, es verdad que hemos coincidido el otro día también en la puerta del mercado, era, no, habla tú, estabais los medios esperando, no, no, pasa tú, por favor, no, no, por favor, tú. O sea que yo creo que eso dice mucho a favor de todas las formaciones políticas. Vamos a entrar ya en materia. Estos últimos cuatro años han sido cuatro años muy duros. Sí ha habido un tema protagonista a lo largo de esta legislatura, ha sido el que tiene que ver con la economía. Es cierto que la situación no empezó a empeorar hace cuatro años, sino un poquito más, en torno a hace seis años, pero hemos visto cómo se incrementaba el nivel de paro, cómo se incrementaba la pobreza, y cómo la población se encuentra en una situación un tanto complicada, en muchos casos incluso desesperada. ¿Qué van a hacer ustedes estos próximos cuatro años para que esta situación en la que se encuentran muchas personas, no solamente en nuestra ciudad, sino en el país en general, mejore? Como bien dice, cuando el Partido Popular llega al gobierno en el año 2011, a finales, se encuentra con un país en crisis, en quiebra, y bueno, como el resto de Europa, pero aquí de manera muy especial, con los índices más altos de paro, y con una situación muy complicada, muy muy complicada, hasta el punto que en un determinado momento estuvimos a punto de la intervención. La gente tiene que ser consciente de lo que hubiera supuesto la intervención, aunque mucha gente pedía que fuéramos objeto de intervención. La intervención hubiera supuesto, por ejemplo, para las personas mayores, en las pensiones, perder un 15% de las pensiones mínimo, quitarle las pagas extraordinarias. En los funcionarios, otro colectivo importante, hubiera significado la rebaja, por ejemplo, en Portugal, hasta un 40% de su sueldo, pérdida de las pagas extraordinarias. Eso es algo que se ha visto, no estamos contando futuribles, no, no, algo que ha pasado en Grecia o en Portugal. Si hablamos de los inmuebles, de las pertenencias de las personas, de su propio pequeño patrimonio que puedan tener, los inmuebles en Portugal perdieron un 30% de valor. Eso es lo que hubiéramos tenido con la intervención. Cuando el Partido Popular llega también, se encuentra que el agujero era más grande de lo que inicialmente se había dicho, con lo cual eso obliga a realizar una serie de ajustes. Y a mí me gusta en este caso plantear un ejemplo. Si nosotros tenemos una comunidad de propietarios, y usted mañana es la presidenta, y se encuentra que los ingresos son 1.000 y los gastos son 2.000, ¿cómo lo haría? Es complicado, ¿no? Porque dices, oiga, es que yo cada mes, cada año que pase, tengo 1.000 euros menos, y además hay otro problema, porque mientras uno pueda pedir un préstamo, ve luz, pero es que España, recuerden, nadie nos quería dejar dinero. Teníamos una prima de riesgo que rondaba los 700 puntos, es decir, nos costaba siete veces más que a Alemania conseguir crédito. Eso hace todo muy complicado. Es cierto que hay gente que lo ha pasado mal, es cierto que ha habido situaciones de tasas de desempleo altísimas, y el Partido Popular ahora contará lo que hemos hecho, pero lo que vamos a hacer, pero lo que hemos hecho es conseguir rebajar esa situación de desempleo en un millón de personas, que no es poco. Contratos, por ejemplo, para personas con discapacidad, un colectivo vulnerable, 580.000 contratos de trabajo para personas con discapacidad. Si hablamos de la sanidad, que es otro elemento, como bien usted decía, que afecta a las personas, en sanidad se han conseguido meter a 700.000 personas que anteriormente no estaban cubiertas con la cobertura sanitaria. Se ha conseguido que más de un millón de personas que están en una situación de desempleo de larga duración no tengan que pagar los medicamentos por primera vez en la historia. Hemos recuperado más de 1.000 millones en sanidad que se estaba pagando a ciudadanos de otros países de la Unión Europea que tenían su cobertura sanitaria y que por determinados motivos no se les estaba exigiendo. Es decir, hemos intentado poner el país al día. Hoy, cuatro años después, y fijaros que parece mucho, pero no deja de ser solo cuatro años después, España ha colocado dinero a 12 meses y no solamente no tenemos que pagar por ese año, sino que nos pagan. Fijaros la diferencia. ¿Por qué? Porque hemos hecho una política creíble y hemos cumplido cada... El Partido Popular ha cumplido el 92% de los compromisos que tenía en su programa electoral. Ojo, dicho esto, eso es lo que hemos hecho. Nos queda mucho por hacer y como usted bien ha dicho, mientras haya personas que estén en situación de desempleo, situaciones rondando la pobreza o situaciones de desesperación, el Partido Popular no puede parar. Las personas son fundamentales. Si conseguimos salir y en el camino nos dejamos a gente, no habremos conseguido nuestro objetivo. Nuestro objetivo 2020, 20 millones de personas trabajando en el año 2020, continuar con la mejora en el tema de la educación, continuar con la mejora en el tema de la sanidad y las pensiones que también para nosotros es fundamental. Ahora vamos a hablar de educación y de sanidad, pero usted comprende que todos esos datos que nos ofrece a la gente que está en casa y que todavía no percibe ese crecimiento macroeconómico del que tanto se habla, pero que es verdad que a las familias no ha llegado, puede decir, bueno, a mí me parece muy bien todo esto, pero yo al final, a final de mes, en mi casa, sigue entrando lo mismo y me encuentro en la misma situación. Correcto. Hay las familias en las que, lógicamente, pensemos que hemos llegado a tener más de 5 millones de parados, hemos recuperado uno, estamos en 4 millones, números redondos, ¿vale?, para no confundir. Sigue habiendo 4 millones de personas con una situación muy complicada. Por eso el objetivo del Partido Popular, para si ganamos las elecciones y conseguimos la confianza de la gente, es recuperar y llegar hasta los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, es decir, de gente que esté trabajando, porque eso además significará, ¿qué pasaremos?, de tener que invertir para ayudar a las personas en la situación de desempleo y demás a poder ingresar, con lo cual las políticas sociales aún se podrán potenciar mucho más. Pero es cierto, tenemos que seguir luchando por esa gente que todavía está mal. Mire, el otro día, visitando una casa, me sorprendió, me emocionó, sinceramente, un señor en la cual su mujer estaba enferma y tenía dificultades, tenía un problema de pulmones y demás, y él llevaba 5 años en los cuales había trabajado de manera esporádica y demás, ¿no? Sin embargo, decía que seguía confiando en el Partido Popular, que aunque a él no le había llegado muy directamente la mejora, y es verdad, porque situación, vamos, es lo que nos expresaba, y si no lo creemos que no tiene por qué engañarnos, en el puerta a puerta, él nos decía, yo sigo confiando en el Partido Popular porque me han demostrado con hechos lo que había y lo que hay a día de hoy. Y estoy convencido que aunque a mí no me ha tocado todavía, es mucho mejor. Y a mí no me ha tocado, pero a gente de mi entorno sí. Y confío en que van a seguir en esa línea y que en la próxima legislatura me va a tocar. Gente como esa es la que realmente a nosotros nos levanta el ánimo. Ojo, y también nos preocupa, porque ver una persona, un matrimonio, que han estado luchando, como él te decía, que llevan 20 años trabajando y que por la crisis han perdido su puesto de trabajo y que en 5 años no encuentran una continuidad en su desempeño, te dificulta un poco tu día a día, ¿no? Dices, no, no, hay que seguir trabajando. Y por otro lado te anima a seguir luchando. Y evidentemente, para esa gente que no tiene ahora mismo la respuesta directa, vamos a luchar. Yo le solamente puedo decir que como candidato del Partido Popular a Ceuta, al Congreso, yo voy a trabajar. No sé si lo haré mejor o peor, pero lo que les puedo asegurar es que voy a trabajar hasta el último momento para intentar conseguir lo mejor para España y, lógicamente, lo mejor para Ceuta. ¿Creen ustedes que todo esto les puede ocasionar un problema de credibilidad de cara al votante? Habla usted de su objetivo 2020 y recordamos que en la anterior campaña de cara a las elecciones de 2011, pues había representantes de su partido que prometían 3 millones de empleo en esta legislatura que ahora termina. ¿Creen que ese tipo de cosas les pueden generar un problema de credibilidad? Yo, personalmente, y es una opinión personal, creo que es todo lo contrario. Nuestro principal aval son los hechos. Nosotros hemos conseguido, es cierto que cuando nosotros llegamos al gobierno, la situación de España era, vuelvo a repetir, bastante peor de lo que nos pintaba. Cuando el presidente del gobierno en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, veía brotes verdes, en la Unión Europea éramos el problema de la Unión Europea. Hablo de año 2010, 2011, éramos el problema. Hoy en día somos el referente. El FMI nos pone como ejemplo a nivel mundial de adopción de medidas y de credibilidad de las medidas. Por eso, usted va a un banco mañana, si lo ponemos como una comparativa, a pedir un préstamo. Y no vale con que usted diga, yo es que voy a trabajar mucho, voy a ganar mucho y le voy a devolver. No le vale. El banco quiere hechos. Los inversores a nivel mundial quieren lo mismo. No les vale con que el Partido Popular diga que va a conseguir 20 millones de trabajadores. Quiere hechos. ¿Por qué nos creen? ¿Por qué nos prestan dinero? Porque es que hemos recuperado, frente a la situación peor, un millón de puestos de trabajo. Hoy en día, en la Unión Europea, de cada dos puestos de trabajo que se crean, uno se crea en España. Es muy importante, de cada dos, uno. Cuando nosotros llegamos al gobierno, se perdían 1.250 puestos de trabajo diarios. Hoy se crean más de 1.400 puestos de trabajo diarios. Y esos son datos. Eso les podrá criticarnos, podrán decir que somos más simpáticos o que nuestro presidente tiene más empatía o menos, o que convertirnos bornes se ríe más o menos. Pero su condición de gestor es indiscutible. Y para aquellos que dicen que nos falta un guapo, yo les digo que pueden haber a Pablo Casado, que pueden haber a Bojas Amper, que también en el Partido Popular. Lo que pasa es que tenemos muchos, somos muchos y gente muy vallada. Tenemos guapos, simpáticos, divertidos, tenemos de todo. Pero principalmente somos gestores. De lo que les acusan el resto de partidos es de que esos puestos de trabajo que ustedes han creado son puestos de trabajo precarios. ¿Qué les diría? La primera opción para un señor que se encuentra con un problema, como el presidente del gobierno, de 5 millones de parados, lo primero es crear puestos de trabajo. La segunda opción, mejorarlos. Pero frente a eso, habéis oído las recientes medidas que ha presentado Mariano Rajoy para conseguir contratos indefinidos. Es decir, va a ser más barato, por no dar muchos datos para no aburrir a la audiencia, va a ser más barato hacer un contrato indefinido que un contrato temporal. Pero es que el 70% de los contratos de ese millón de puestos de trabajo que se ha creado, el 70% son contratos indefinidos. Eso es aportar, no solamente eso, hay otro elemento. Estamos por delante del Reino Unido, de Estados Unidos, a nivel de exportación. Eso es porque hacemos las cosas bien. En España no podemos pretender producir más barato que en China, porque las condiciones son totalmente distintas. Tenemos que aportar y más de, y para eso es necesaria la formación de los trabajadores. Y en esa línea también trabaja el Partido Popular. Cuanto más válidos sean los trabajadores, cuanto mayor capacitación tenga, mejores retribuciones conseguirán. Y si en la recuperación económica, vemos los recientes convenios colectivos, ya hay incrementos del 1, del 1,5, del 2 en las retribuciones. Estamos mejorando. Queda mucho por hacer, sin duda. Admitimos la crítica, se puede mejorar, seguro. Pero tenemos muchos hechos, tenemos muchas evidencias. Sí, la economía ha sido, sin duda, el gran tema de los últimos cuatro años. Eso no lo puede negar nadie. Hay otros dos temas que también le han ocasionado más de un quebradero de cabeza al Gobierno del Partido Popular, que es el tema de la sanidad, del que ya ha hablado usted hace un momento, y el tema de la educación. Hemos visto las mareas sanitarias, las mareas educativas, y esa reclamación de un consenso en la ley de educación que finalmente no existía. Se aprobaba la ley de educación tan solo con los votos a favor del Partido Popular. ¿Qué plantean en estas dos materias, en sanidad y educación, para la legislatura que viene? Si le parece bien, empezamos por la educación. Es cierto que el Partido Popular ha tenido que aprobar la famosa 11 de manera solitaria. Yo le hago una breve cuestión a la audiencia. Cuando sale Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista, o cuando salen los candidatos de otras formaciones políticas, sus propuestas son que nada más gobernar, van a derogarlo todo. Si es así, lo han prometido. Lo han prometido, lo van a derogar todo. Yo le planteo, ¿España está mejor que hace cuatro años? Yo creo que es indiscutible que sí. Entonces, ¿se podrán mejorar? Nos habremos equivocado, seguro. Pero, hombre, algo bien habremos hecho. No creo que la solución sea derogarlo todo. Entonces, si usted me dice, compramos el coche y yo le digo que no, admite poca negociación. El Partido Popular se encontró con una situación como la que hay ahora mismo. Ahora mismo hay una situación de todos contra el Partido Popular, un tripartito, Podemos, Ciudadanos, PSOE, todos contra el Partido Popular. Negociar en esas condiciones siempre es muy complicado. De hecho, algún partido hoy, o en estas semanas de campaña, ya han dicho, no, nos gustaría sentarnos para conseguir un consenso en materia de educación. Y el Partido Popular que ha dicho, fantástico, esto es lo que estábamos esperando. Ojalá sea así, porque la educación no es el elemento que tiene que servir para discutir. Eso yo creo que es materia como terrorismo, lucha contra el terrorismo. Son materias de Estado en las cuales un partido político u otro debe dar su pequeño tinte, pero deberían ser las bases. Porque no nos equivoquemos. Estamos jugando, con los que tenemos niños, con la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos, de nuestro país, incluso, por ejemplo, de las pensiones el día de mañana. Entonces, tenemos que ser capaces de consenso, pero nos pueden criticar a nosotros. Yo solamente le digo lo que están diciendo otros partidos. Si usted sería capaz de negociar de esa manera o llegar a un acuerdo con ellos. Es complicado. Ahora algunos han manifestado y el Partido Popular les ha abierto los brazos. El Partido Popular gobierna, no le quepa la menor duda que estará abierto a cualquiera. Y creo que el ejemplo más claro lo tenemos con el pacto antiterrorista, en el que ha sido una iniciativa del Partido Popular, y que de manera ejemplar, todos los partidos con un carácter de Estado han respondido. Y yo creo que esa es la línea que todos tenemos que conseguir. Lo que uno se pregunta cuando oye este tipo de cuestiones es, bueno, no se han conseguido alcanzar consensos con dos partidos mayoritarios, que debería ser algo más fácil. ¿Va a ser posible con un Parlamento que se presupone va a estar mucho más fragmentado? Debe ser. Es que no nos queda, perdón, perdone, es que la voz ya empieza a fallar. La campaña, es muy larga. La campaña y el fútbol. No nos queda otra opción. Es decir, es importante, tenemos que convencernos los políticos, los primeros, que gobierne quien gobierne hay que luchar por conseguir un consenso. Es decir, cada partido tiene su propia ideología. Está claro que el Partido Popular tiene una ideología en materia de educación distinta de la que puede tener el PSOE, pero seguro que hay puntos de conexión y eso tiene que ser lo fundamental. Y nosotros estamos abiertos. Estábamos abiertos antes. Ellos han manifestado, vuelvo a repetir, que derogarían todo. Creo que eso no es una política. O sea, derogarlo todo, tendrás que modificar lo que esté mal. Si tú crees que está mal y si la gente te da tu confianza, pues evidentemente para eso la tienes, para modificar lo que tú consideres que está mal. Pero no creo que sea la vía de derogarlo todo. Tenemos que ser capaces de consensuar y va a ser la legislatura más bonita de todas las legislaturas que hemos vivido por eso mismo. Porque va a obligar sí o sí a todas las fuerzas políticas a consensuar, a negociar, a pactar. Bueno, hemos hablado de todo lo que ha pasado a lo largo de estos últimos cuatro años, pero lo cierto es que ahora, para estos cuatro años, se abren nuevos frentes. Y uno de ellos, de los que más se está hablando, es de la reforma de la Constitución. ¿Estarían ustedes dispuestos a modificar en algo la actual Constitución española? Yo creo que en esa línea el presidente del Partido Popular ya se ha manifestado. La Constitución es el elemento fundamental, fundamental, que nos ha permitido, después de la transición, conseguir mantener el Estado que tenemos. Y creo que los resultados no han sido malos. Que se plantea alguna reforma, alguna modificación, desde el punto de vista del consenso, el Partido Popular nunca va a decir que no. Ahora, no vamos a mantener posturas como defienden otros partidos, que es perfectamente respetable, de Estado federal, inventos raros. España es una y el Partido Popular defiende la España unida y la soberanía nacional por encima de todo. Entonces, cualquier reforma ya se hizo una, por ejemplo, con el apoyo del Partido Popular, en materia presupuestaria, para intentar limitar el tema presupuestario y que no obtuviésemos desfases a ejercicios futuros. Y fue una reforma de la Constitución consensuada, todo lo que sea con consenso. Es decir, que todas las formaciones políticas consideren que se va a mejorar, será fantástico y será perfectamente apoyado por el Partido Popular. Aquellas modificaciones, si hablamos, que intenten seccionar España, separar España o reconocer situaciones que entendemos no tienen cabida, el Partido Popular lo ha dicho, lo dice y lo dirá. No vamos a participar de esas posturas. Otra de las cuestiones que se abre y que se propone su reforma es la ley electoral. Parece que ahora lo piden todos los partidos, pero también parece que cada partido la pide en un sentido. No sé qué les parece a ustedes y si ustedes están dispuestos a reformar la ley electoral. Vamos a ver, como usted bien dice, cada partido está defendiendo una propuesta, posiblemente desde el punto de vista de sus intereses particulares, en cada momento. En ese sentido, el Partido Popular tiene una premisa fundamental y creo que la está respetando y es que vote la lista más votada. Es una costumbre constitucional que en las últimas elecciones autonómicas no se ha respetado. Esa es la principal vía. Visto eso, el Partido Popular, de nuevo, si hay consenso, puede entrar a dialogar cualquier tipo de cuestión en materia. Pero en principio, nosotros el sistema que está establecido es el que funciona, el que tiene una serie de estudios amparados detrás, en los que intenta reconocer la participación de todos los territorios, con una mínima presencia asegurada de todos los territorios. Hablamos del caso de Ceuta. Si hablásemos de las mayorías, por ejemplo, como parte de algún partido político, de un voto, una representación, nos podríamos encontrar con que no habría ningún representante de Ceuta. No sé si eso solo Zutis lo vería. Entonces, el sistema actual pretende que haya representación de todos los territorios y luego otra parte muy importante, en base al número, lógicamente, de ciudadanos que pueda tener. No puede tener el mismo peso Andalucía que Ceuta, evidentemente, por población representativa de una. Rondamos los 8 millones por un lado, los 86.000 habitantes, no puede ser igual. O sea que el sistema no está mal. Pero bueno, de nuevo, si hay necesidad de consenso, de acuerdos, el Partido Popular va a traer. Pero el Partido Popular defiende como prioridad, lógicamente, respetar que la lista más votada sea a favor nuestro o en contra. O sea, no ha pasado así en ayuntamientos como Alicante, en el que se han juntado Ciudadanos, Podemos, PSOE, para eliminar al partido que había conseguido más votos, la Diputación de Toledo, o incluso el Ayuntamiento de Torrevieja, en el que se han juntado Podemos, Ciudadanos, PSOE, dos partidos de la izquierda local, para gobernar todos frente al Partido Popular. Yo creo que eso es la primera medida que deberían adoptar todos los partidos. Es decir, es aceptable, pero creo que no es deseable, todos contra uno. Pero bueno, el Partido Popular lo asumimos y seguimos defendiendo nuestros ideales. La corrupción ha sido uno de los asuntos que más ha lastrado a su partido en los últimos cuatro años. He pasado este tiempo, visto todo lo que ha sucedido. ¿Qué se plantean ustedes hacer para que situaciones como las que se han vivido a lo largo de los últimos cuatro años, y ojo, no ha pasado solamente en el Partido Popular, ha pasado también en otros partidos, pero ahora estoy con usted, como el otro día estaba con la candidata al PSOE y se lo decía igual, ¿qué se plantean hacer para que este tipo de situaciones no puedan volver a repetirse? Pues en esa línea, el Partido Popular, que hemos sufrido la corrupción internamente, eso hay que reconocerlo y hay que pedir disculpas, que ha sido así. No solamente que se plantea hacer, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, ha creado una oficina de recuperación de activos, para que todos los activos que se recuperen de la corrupción y de gestión de esos activos vuelvan a donde tenían que volver, ejemplos hay evidentes. ¿Ha establecido un decálogo interno que tenemos que asumir todos los que formamos parte del Partido Popular con una responsabilidad y con una dimisión automática en el momento que haya situaciones que puedan estar vinculadas a situaciones de corrupción? De hecho, en este caso, lo hemos visto en los últimos días, lo que ha sucedido con el señor Gómez de la Serna y con el señor de Aristegui, que de hecho hoy mismo ha presentado su dimisión. Es decir, lo tenemos asumido a expensas de lo que luego finalmente pueda resolver, pero la primera medida de transparencia puede ser esa dimisión. Luego, los juzgados dilucidarán o el Tribunal de Cuentas y a partir de ahí volverá o no volverá. Yo creo que esa es la primera medida. O sea, nosotros no podemos asegurar que no vaya a haber corrupción. Lo que podemos asegurar es que no se quede impune. Hemos modificado normas penales para intentar castigar de una manera más importante aquellos delitos de corrupción, para que esas personas no vuelvan a participar en la vida política. Hemos creado el marco de transparencia, la ley de transparencia y el portal de la ley de transparencia, en el que hoy, en esta legislatura, no antes, hoy, hay 850.000 datos de la administración del gobierno reflejados en la propia página web, abierta a cualquier persona. Se recogen sueldos, se recogen contratos, se recogen funcionamientos, gastos, etc. Eso es una primera medida para luchar contra la corrupción. Se han mejorado también los sistemas de control, descontrol de contratos. El Partido Popular ha establecido el CORA, el régimen de las administraciones públicas, para una mayor transparencia, para una comunicación entre las administraciones, para que las subastas, por ejemplo, sean más limpias, sean más transparentes en un portal unificado. En esa línea, yo creo que el Partido Popular hemos cometido errores, los hemos asumido, los estamos intentando corregir. Y pienso un detalle. Rodrigo Rato, otro elemento que también ahora mismo está en cuestión, ha sido comprobado por la agencia tributaria. Si el Partido Popular no creyese en esa independencia, en esa necesidad de luchar contra la corrupción, alguien podría haber pensado que podría haber presionado a la agencia tributaria, organización en la que yo trabajaba. Ha sido todo lo contrario. La agencia tributaria ha trabajado con total independencia, afectando a quien tenga que afectar. Si en este caso ha sido Rodrigo Rato, ha sido Rodrigo Rato. Si en otros casos ha sido gente del entorno de la familia real, ha sido gente del entorno de la familia real. Creo que no ha habido ninguna duda de la lucha contra la corrupción y contra el fraude por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Sí, pero ¿no cree usted que ha habido ciertos detalles que a lo mejor podrían haberse evitado y que sí pondrían de manifiesto todo esto que usted me está contando? Porque recordamos los famosos mensajes a Bárcenas, aquel famoso Luis E. Fuerte, y luego esa reunión que mantuvo Rato con el ministro del Interior en el propio despacho del ministerio. Este tipo de detalles que al final acaban saliendo a la prensa, echan por tierra todo esto que usted me está contando, porque al final es lo que le llega al ciudadano. Estos señores se reúnen a pesar de todo esto que usted me está contando y a uno le dice ese fuerte y el otro se reúne con el ministro del Interior en plena investigación. Pero fíjese, se reúne con el ministro del Interior y para cuestiones de seguridad, por la parte que le tocaba a él, por las amenazas que había recibido. Evidentemente, si hubiera querido algo de su tema personal, se hubiera reunido con el ministro de Hacienda, no con el ministro del Interior. Él se reúne con el ministro del Interior porque había sufrido amenazas en su entorno. Recordemos que en el caso de Bárcenas hubo una persona condenada por amenazas y así ha sido. Y en el caso del presidente, yo le plantearía a usted, deberíamos luchar contra el fraude, deberíamos luchar contra la corrupción, pero si usted mañana monta un equipo de 100 personas, que sean de su absoluta confianza y personas con las que usted confía plenamente, ¿cree usted que alguna no le fallaría a esas 100? ¿No conoce su entorno, no tiene en su entorno personas que usted sepa que no hacen todo lo bien que tendrían que hacer o que no se ajustan a la legalidad al máximo? Claro que el Partido Popular se ha equivocado. Claro que en algún caso, en un colectivo tan grande, algunas personas no siguen las pautas que debieran seguir, evidentemente. Pero el Partido Popular, esa gente ha entrado en la cárcel en algunos casos. De otras formaciones políticas, todavía estamos esperando que pasen por otros sitios. Con fraudes de bastante más importe que el que estamos hablando. Y eso no nos justifica. Nuestra solución no es que otros partidos no lo han hecho. Nuestra solución es corregirlo. Les repito, hemos modificado el código penal para grabar. Hemos creado una oficina de recuperación de activos y de gestión de activos de la corrupción. Hemos establecido la obligatoriedad de que esa gente, lo prioritario, devuelvan el dinero que se hayan podido llevar de manera irregular. Se ha devuelto a los ayuntamientos cuando se recupera el dinero para que ese ayuntamiento no sienta tan perjudicado. Se ha creado el portal de ley de transparencia. Se ha creado un decálogo interno del Partido Popular para luchar que su ámbito interno esté más controlado. En un reciente estudio de una consultoría externa de ningún partido político, el Partido Popular que tenía la mayor transparencia con un 82 puntos sobre 100 de nota, por encima de otros partidos, incluso de partidos que son nuevos, que todavía no tendrían nada que permitiera esconder, era el Partido Popular, 82%. Entonces, nos hemos equivocado. Pero, de nuevo, después de cuatro años, creo que hemos corregido más y mejor que nadie. Y por eso, es por lo que nosotros pedimos la confianza a la gente. Nos queda muy poco tiempo, pero sí quiero hacerle un par de preguntas más que les he hecho a todos los candidatos que han pasado por esta mesa. En primer lugar, lo que tiene que ver con las encuestas. Yo sé que todos ustedes, los políticos, dicen que la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Está ya mucho más cerca. Pero lo cierto es que todos los sondeos, de momento, les dan como ganadores de estas elecciones generales. Eso sí, lo hablábamos hace un momento. Va a ser un parlamento mucho más fragmentado. Parece que no van a ganar las elecciones generales con mayoría absoluta. Lo que les obligaría a posibles pactos para gobernar. ¿Lo han pensado? ¿Se lo han planteado? ¿Tienen algún partido favorito para pactar en caso de que fuera necesario? Evidentemente, como bien usted dice, las encuestas, aunque hoy, por ejemplo, venía oyendo la radio que había un sociólogo que hablaba de eso. Hoy han salido no sé cuántas encuestas. Seguro ha salido Metroscopia, seguro ha salido el Observatorio Láser. Claro, hoy es el último día que se pueden publicar y creo que todas coincidían en que ustedes ganarían las elecciones. Pero también, para hacer valor a su pregunta, es cierto que ninguna nos da la mayoría absoluta y nosotros somos conscientes que es muy complicado conseguir la mayoría absoluta. Eso abre un abanico de pactos, de acuerdos, de convenios. Pero, sinceramente, del Partido Popular creemos que va a ser hasta bueno. Solamente avisamos de una cosa. ¿A quien quiera votar al Partido Popular? ¿Qué vota el Partido Popular? Hay gente, hay mucha gente indecisa, y lo hablo en primera persona porque hemos estado en la calle y lo entiendes. Hay gente que está en situación de descontento. Solamente podemos decirle dos cosas. Por un lado, que todo el mundo vaya a votar. Es la legislatura más importante, en la que va a haber una mayor dificultad de formación de gobierno. Y yo creo que la primera respuesta que haríamos la ciudadanía, de respuesta social, es participar en un número alto en las elecciones. Y, en segundo lugar, sé que somos reiterados, pero es así. Votar al Partido Popular es votar al Partido Popular. Votar a otras formaciones políticas no piensen que eso va a significar un apoyo al Partido Popular. Hemos visto ejemplos de tripartitos en los cuales han levantado la lista más votada frente al Partido Popular. Y es, evidentemente, algo que el ciudadano debe conocer. Luego que decida lo que él considere. Pero que tenga claro que el voto al Partido Popular es a lo que se ha hecho y a nuestro proyecto. Pero siempre a lo que se ha hecho. Sonrío porque el otro día tuvo la visita de la eurodiputada Irache García. Y, precisamente, ella decía lo contrario a lo que está diciendo usted. Decía que un voto a Ciudadanos y a Podemos es un voto al Partido Popular. Bueno, ellos hacen su defensa, hacen su planteamiento. Yo le voy a repetir. El Partido Popular, o en mi caso, Juan Bravo, el candidato, intentamos hablar con hechos. Hay ejemplos claros de que el voto a Ciudadanos o a Podemos, evidentemente, no ha sido un voto al Partido Popular. Al revés, ha sido un voto a ese tripartito. No sabemos lo que va a pasar. Nadie, a día de hoy, puede asegurar cuáles van a ser los acuerdos o los pactos que se van a llegar. Evidentemente, van a ser necesarios. Por eso digo, cada uno debe votar a la formación política que, realmente, a día de hoy, le signifique mayor seguridad, mayor confianza, mayor garantía o más cercanos sus ideales. Y luego, cuando llegue el Congreso, cuando llegue la hora de formar gobierno, veremos a ver cómo se dilucida. Pero hay gente que piensa, no, yo voy a hacer un voto de castigo al Partido Popular, hablo de información, votando a tal, porque yo sé que al final va a ser Partido Popular. Yo les diría que a lo mejor no. Que piensen que a lo mejor ese voto no acaba en el Partido Popular. Que si quieren votar al Partido Popular, voten al Partido Popular. Y si quieren votar a otro, voten a otro. Pero con la conciencia. No vale luego arrepentirnos y decir, madre mía, si yo llego a saber esto, hubiera votado al Partido Popular. No. Seamos conscientes y tengamos responsabilidad. Lo cierto es que uno ya ha llegado a este punto, quedan cinco días para las elecciones. No sabe qué es lo que va a ser más emocionante, si los cinco días que nos quedan de campaña, o lo que va a pasar a partir del día 21 con el abanico de posibilidades que se abre. Ya esta sí que es la última. Se la he hecho a todos los que han pasado por aquí. Llega el día 21. Usted ha sido elegido diputado por Ceuta. La primera vez que tenga que intervenir ante el Congreso, ¿qué medida plantearía relativa a nuestra ciudad, a la gente de Ceuta? Si yo tengo la suerte, como usted dice, de tener la confianza de los ciudadanos ceutíes y poder representar a los ceutíes en el Congreso, personalmente no solamente llevo una medida. Si me dice solamente hablar de una cosa... La que considere la más importante, la prioritaria. Concienciar al Congreso, al conjunto del Congreso, de la situación especial y específica de Ceuta. Y a partir de ahí, que tenga un reflejo en cada elemento que se tenga que aprobar. Sanidad, educación, funcionariado, frontera, régimen económico y fiscal, empleo, etc. Es decir, la única, la prioritaria, concienciar. Somos un territorio extrapeninsular, con unos elementos fantásticos, un clima fantástico, una vida formidable en la ciudad, pero tenemos una serie de problemas que afectan al comercio, que afectan a la ciudadanía, que afectan al desempleo, etc. Tenemos que partir de concienciarles de esa situación especial, que así nos la reconozcan y a partir de ahí, en cada elemento, en cada sección, en cada apartado, intentar que nos hagan nuestra especialidad, porque somos España como el resto del territorio y tenemos una serie de dificultades que tenemos que concienciar al resto de congresistas de que así nos tienen que proteger de una manera especial, al igual que a nosotros, a nuestra hermana Melilla. Juan Bravo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Nos seguiremos viendo en estos cinco días que quedan de campaña. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes decirles que nos vamos, que ya volveremos el miércoles. Será con nuestro debate, será a tres, no podrá ser a cuatro en esta ocasión, pero les recomendamos que no se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias!